Oh, mirá, toda una casa decorada con flechas, flechas, con rosas, con corazones, 5.000 rosas. Mauro y Wanda, un aniversario. Cumplieron ayer 5 años de casamiento. Mirá, yo estuve cubriendo ese casamiento. Parece que hace mil años. El 27 de mayo de 2014. Nada más que 5 años, hace que está junto. Ya tuvieron dos hijitas al tiempo, ella ya estaba embarazada, estaba embarazada de la hija mayor, de Francesca, después vino la segunda hija, familia consolidada y además... Justo él que nos está jugando bien ahora son las bodas de madera. Justo le toca, Dios mío, todo tiene que ver con todo. A vos te sumá, a él le resta. ¿De madera? De madera, sí. Qué feo. Y bueno, es así. ¿Qué madera? ¿Llegar a las de plata y a las de oro? No dijo un conductor a la mañana, lo dijo a la... La primera vez que lo escuchó. Nadie le... Primero, primero... De madera, no sabía que había bodas de madera. Primero paso a paso, ¿no? Ya llegarán las de plata y las de oro. Bueno, pero no está la selección. Bueno, pero han vivido tantas cosas tan intensamente y tan públicamente que parece que hace 20 años. Pero no, solo 5 años y esta súper decoración de una empresa profesional. Ella laburó mucho, se ve que contribuyó, pero después dijo, estoy agotada de la decoración que puse en casa. De tanto pétalo por ahí. Es una empresa que hace cosas con muchos famosos, incluida por ejemplo Oriana y Dybala, qué sé yo. Fue el regalo de Wanda para él, él se lo agradeció. Ah, Wanda le regaló a él. Mirá que venció de él.